Cordial saludo, soy Magaly Restrepo y este bloque informativo continúa desde Guadalajara de Buga, la Ciudad Señora. En el municipio de Pueblo Bello, ubicado en el departamento del Cesar, tres hombres fueron capturados y enviados a la cárcel por los delitos de acceso carnal, hurto y porto ilegal de arma de fuego. La gobernadora del Valle, Clara Lurroldán, habló para las cámaras de CNC sobre la importancia del Consejo de Seguridad de la Ciudad tras el aumento de accidentes de tránsito en las vías. Doscientos soldados reforzarán la zona fronteriza entre Risaralda y el departamento del Chocó. Israel Londoño, secretario de gobierno de Risaralda, nos cuenta más en la siguiente nota. Un nuevo accidente pluvial donde nuevamente es protagonista una lancha se presentó en una reconocida playa de Cartagena. Esta vez, un menor de 15 años resultó herido. Con este ya son tres accidentes que se han presentado en menos de un mes. La representante de El Salvador fue elegida como la nueva reina internacional del café el pasado fin de semana durante la feria de Manizales. Veamos la nota. Sigan conectados con todas las noticias del país, somos Channel Plus.